Quiñones Martínez. Tampoco ha venido. Salas González. Presente. Sandoval Guzmán. Sandoval. Y a Sandoval no vino, ¿verdad? Le puso asistencia. Y Verdugo Ramírez. Presente. ¿Alguien que no haya mencionado? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ahora sí. Nos quedamos. La última clase. ¿En qué? En que vimos los segmentos, polígonos y todo eso. Entonces, vamos aquí a pizarro electrónico. Ahí no se nos. Aquí. Dice pizarro electrónico. Ahora bien. Vimos, por último, lo que era un polígono. A ver, déjenme venir por acá. Ah, ok. Recordando que en un plano cartesiano, que dibujamos siempre, que actúa aproximadamente de esta manera. Yo marcaba ciertos puntos. Si yo les digo, utilicen cuatro líneas o cuatro segmentos. Recordemos que los segmentos son rectas de un punto a otro. Cuatro segmentos para unirlas, los cuatro puntos. ¿Ok? Entonces, yo haré lo siguiente. Es más que obvio que voy a apuntar, pues, este con este. Este con este. Ahí está, ¿no? Tenemos que este es un polígono. Ahorita veremos los tipos de polígonos que hay. Polígono. Es un polígono. ¿Ok? Ahora, este de aquí. Así como marqué este, que es un polígono de cuatro lados. También, ¿qué pasa si yo les digo, estos mismos cuatro puntos, pero nada más utilicen tres líneas para unir los mayores puntos posibles? Entonces, o nada de dos. O lo dejo... Así. O así. O así. ¿Me explico? Si yo no más tengo derecho a utilizar tres líneas, puedo utilizar las que yo quiera, pero siempre me va a quedar un hueco ahí. Vamos a dejar como hueco este de aquí. Entonces, este sigue siendo, deja de ser un polígono, o vamos a ver qué tipo de polígono es, porque ya le falta un lado. Ya un punto, hay un punto donde no se unen. Entonces, donde hay un punto donde no se unen, deja de ser un tipo de polígono. Ahorita vamos a ver cuál es. Entonces, siempre que lo tengamos así, va a ser un tipo de polígono respecto a sus lados. Cuando no se unen los puntos, deja de ser el continuo. Ahora vamos a ver aquí un ejemplo. A ver. Aquí está. Dice, está información básica, ¿no? Más que claro, dice líneas poligonales. Una línea poligonal es una línea que está formada por varios segmentos consecutivos. ¿Ok? Consecutivos. Dice, las líneas poligonales pueden ser abiertas o cerradas, que es lo que veíamos ahorita. Bueno, ahorita, perdón. Abierta es cuando simplemente sigue un rumbo, es consecutivo, pero desde el comienzo hasta el final ya no hay una conexión, ¿verdad? No están unidos. Es una poligonal abierta. ¿Por qué? Porque son varios segmentos. Aquí lo dice, varios segmentos consecutivos. Recordemos que los segmentos... Salud. Salud. Gracias. Salud. Sí, sí, gracias, gracias. Ahora, dice que la poligonal es esto, ¿no? Varios segmentos unidos, ya sea abierta o cerrada. Cuando ya tenemos una cerrada, pues es un polígono. Polígono es la región del plano limitada por la línea poligonal cerrada. O sea que un polígono va a ser una figura geométrica cerrada con poligonales, con una poligonal cerrada, ¿no? A comparación de la abierta, que únicamente son segmentos o líneas, y a un polígono es cuando es únicamente cerrada, obtenemos, pues, un polígono o una figura que ahorita vamos a ver cómo están estructurados. Aquí dice elementos de un polígono. Lado, cada uno de los segmentos que forman la poligonal, de la línea poligonal, que se limita el polígono, ¿no? Pues ya sabemos ahorita que les dibujé. Ese es de cuántas, de cuatro lados, es un polígono de cuatro lados. Vértice, son los puntos donde se cortan los lados, ¿ok? Ángulo, diagonal, son los segmentos que unen, ¿ok? Es lado, vértice, ángulo, diagonal. Lado, vértice. Entonces, los lados serían estos. El color azul. Lado. Ok, ahora vértice. El vértice va a ser el punto donde se intersectan cada lado, ¿ok? Lado 1, lado 2, lado 3, lado 4, puede ser cualquiera, pero no se pueden repetir, ¿ok? Ese es el lado 1, ya el lado 2 puede ser cualquiera de estos 3, este por ejemplo, y al lado 3 o 4, ¿ok? Ahora los lados, ahora los vértices, voy a ponerle aquí de color rojo. Ok, ahora todos. Si, ya estáis. Estoy discutiendo. Exéntate. ¿Qué me falta? Los ángulos. Los ángulos, este pues voy a ponerle ángulo A, vamos a llamarlo pues así, alfa, beta, sí, y no sé, ¿qué otro puede ser? Charlie. Landa. Ahí está. No, Landa no me gustó. Charlie, Charlie. Mejor el ángulo Charlie, ahí está, el ángulo Charlie. Que en realidad es el ángulo teta, ¿no? Pero que se vaya a llamar Charlie. Ahora, esos son los ángulos, entonces voy a poner aquí, ¿alguien sabe cuánto tiene que sumar mis ángulos internos de un polígono? Pregunta de punto. Rápido. No son 360. Así es, apellido, apellido, la primera persona que dijo 360, que casi ni se escucha. ¿Apellido? Chávez. Ay no, sí, chávez. Chávez. ¿Apellido? No, la verdad no le escucho nada, ¿eh? Chávez. ¿No? Chávez. Profe, porque usted, usted no nos escucha, nosotros sí escuchamos bien a todos. Déjenme, subo la tele entonces. Ah, es que está en el volumen 7. No nos quiere escuchar. Sí, ahí está. Ya. Sí, ahí está, un 53. ¿Chávez? Ahí está. Ahora, entonces voy a poner aquí sumatoria de ángulos. Es igual a 360 grados. Ok. Únicamente, este que es de 4. Ahorita vamos a ver cómo se comportan los demás. Y algo más que puede haber aquí también. Creo que en el de 5 también son 360 y en los demás. No estoy seguro. Ahorita vamos a confirmar. Ahora, ¿qué más me falta? Vértice, lado, ángulo. Y la diagonal. ¿Qué son las diagonales? Dice que une a dos vértices no consecutivos. O sea, que si quiero una diagonal, no puedo tocar este. Porque la unión de dos vértices consecutivos. Ok. Voy a silenciar a alguien ahí que está en la hora del T. A ver, ahí está. Silenciado. Ahora bien. A ver, se me tocó un tema. En qué estaba. Ah, las diagonales van a ser las siguientes. ¿Qué color puedo traer a las diagonales? ¿Qué color se les antoja? Verde. Perfecto, verde. Verde. Ahí está. Estoy uniendo mis vértices no consecutivos. ¿Ya vieron? Y listo. Se dan cuenta, formo triángulos aquí. Y estas son todas las componentes. Ah, bueno, voy a poner aquí que las verdes son... Son las diagonales. Ok. Y listo. Son los componentes que mencionaba al respecto de mi polígono. Ok. Entonces, poligonales son las líneas que... O sea, poligonal es... Estos segmentos son una poligonal cerrada, entonces se llama polígono. Cuando nos falta un lado, son una poligonal abierta y pues nos se llama polígono. Nos regresamos a donde estábamos. Aquí a la gran fuente de internet. Ya está, ¿no? Ya le expliqué lo que son los elementos de un polígono. Y ahora aquí está, ¿no? Dice elementos de los polígonos, lados, vértices. Aquí hice otro ejemplo. Está muy pequeño, la verdad. Y se descanse a ver lo mismo, ¿no? Pueden observar cómo las diagonales de adentro forman un pentagrama. Y los vértices, pues, es donde están unidos los lados. Los lados, los lados ya los vimos, ángulos internos y externos también hay. ¿Ok? Ahorita vamos a concentrarnos un poco más en lo que son los ángulos. Pero mientras vamos a ver esto por encima de lo que es un polígono. ¿Qué es el perímetro? Dice, perímetro de un polígono es ni más ni menos que la suma de la longitud de esos lados. O sea, la suma de la medida de cada lado, ¿no? Si tengo cuatro lados, pues sumo los cuatro lados. Si tengo cinco lados, sumo los cinco lados. Y así, consecutivamente, voy sumando lo que yo necesito. Dice, la medida de la línea poligonal cerrada que lo comprende, ¿no? O sea, que ocupa ser un polígono de fuerzas para poder sacar el perímetro, ¿no? O sea, tiene que ser cerrada la diagonal. La, sí, poligonal, disculpen, poligonal. Para calcular el perímetro de este polígono, sumaremos las medidas de esos lados. Pues ahí está, ¿no? Perímetro es ni más ni menos que la suma de los lados. Y aquí viene una tabla como que más afín, ¿no? A lo que quería lograr. De cómo clasificar los polígonos. Dice, los polígonos se clasifican por su número de lados. Dice, los polígonos que tienen todos sus lados y ángulos iguales se llaman polígonos regulares. Por ejemplo, un rectángulo. Por ejemplo, un triángulo. Pero hay diferentes tipos de triángulos. Está el triángulo, es el equilátero, creo, que tiene todos sus lados iguales. Entonces, luego, pues, está el cuadrado que tiene todos sus lados iguales. Y hay diferentes figuras geométricas que tienen o pueden tener todos sus lados iguales. En cambio, el triángulo puede que sea un triángulo de tres lados iguales. O un triángulo deforme con lados diferentes. Entonces, ya sería una poligonal, un triángulo y nada más, ¿no? Por ejemplo, el cuadrilátero sería, por ejemplo, puede ser un romboide. Ok, que es una figura de cuatro lados. Entonces, sería un polígono irregular y un regular, recordamos, que es esto. No voy a ponerlo entonces así. A ver. A ver si puedo. Yo creo que sí. Ambos son. Polígonos. Entonces, este es un polígono. Polígono irregular y ese sería un polígono irregular, ¿ok? Porque tiene sus lados diferentes. Al parecer, ambos tienen este así y ambos son cuadriláteros porque son polígonos de cuatro lados. Ok, regular y irregular. ¿Me explico? Y aquí está su clasificación. Donde viene el triángulo que tiene tres lados cuadriláteros, cuatro lados, pentágono, cinco, hexágono, seis, heptágono, siete, octágono, ocho. No necesariamente tienen que ser ocho lados iguales, ¿me explico? Si es un octágono, puede que sea un octágono regular o irregular. Y listo, ¿ok? ¿Dudas con esto de los polígonos o las figuras geométricas? No, ¿verdad? No. Entonces, vamos ahora sí a lo que son los ángulos. Dice los tipos de ángulos que hay. Es un repaso rápido. Aquí está. Tipos de ángulos que hay. Están los agudos, rectos, obtusos, llanos, mayores de 180 y completos. Entonces, dice, un ángulo agudo, menor de 90 grados, ángulo recto, mille de 90, obtuso mayor de 90, pero menor de 180, un ángulo llano, 180, un ángulo mayor de 180, así nada más, y un ángulo de 300, ese es el ángulo completo. ¿Ok? Creo que el de mayor de 180 tiene un ángulo en específico, o así nada más se llama. ¿Ok? Dice, entre dos ángulos y ángulos consecutivos, son aquellos que tienen en común un vértice y uno de sus lados. Ven aquí el ángulo. El ángulo C es un ángulo consecutivo, perdón, es el ángulo, es la suma de tres de estos dos, ya que el A está junto con el B. B vale de aquí a acá a lo verde y A va a este pequeño, y C vale ambos. Los ángulos A y B son consecutivos, y juntos suman lo mismo que el ángulo C. Ahí está, ¿no? Hay dos casos especiales de ángulos consecutivos, según el ángulo que suman entre ambos. Ángulos complementarios, son dos ángulos consecutivos que suman 90 grados, formados de una unión del ángulo recto. Entonces quiere decir que dos ángulos forman 90 grados. 50 más 40, 90. Aquí está. A más B, 50, más 40, vale ni más ni menos que 40. Ángulos complementarios son los que suman ahora 180, no tiene ciencia. Complementarios, 90. Suplementarios, 180. Aquí A vale 130, por lo tanto, 50 es lo que vale B. ¿Ok? Ya está. Ángulos complementarios, aquí lo hice, 130 más 50, son los 180 que sumamos ahorita. Ángulos, supuestamente, al vértice. Entonces, fíjense, cuando tengo así dos líneas que están cruzadas, siempre el ángulo pequeño va a ser igual al ángulo de acá, y el ángulo de acá va a ser igual al de acá. Por ejemplo, cuando les entregan una pisa mal cortada, que viene en pedazos, fíjense, por ejemplo aquí, voy a dibujar una pisa mal cortada. Aquí así, ¿no? Entonces, el pisero o el que anda ahí cortando, anda muy ocupado, anda pensando en la novia o en el novio, ya depende de lo que a él le guste. Y ahí, ¿no? Le hace un corte ahí, tiene que ser la mitad, ¿no? Y lo hace ahí medio enamorado, muchacho. Luego hace otro corte, a ver, me tira. Ese no, tiene que estar bien. Deme chanza. Ahí está. Parece que enamorado soy yo. Ahora, aquí está, ¿no? Ahí está. Y hace otro corte acá, y los demás, en vez de ser los medio chuecos, si se dan cuenta, cuando usted le sentía una pisa así mal cortada. Siempre el pedazo pequeño está acompañado de uno grande. Y siempre que esté uno grande o uno pequeño, eso va a tener un gemelo del otro lado. Es como un espejo. ¿Ok? Voy a convertir el espejo. Aquí voy a poner el espejo, digamos, como a color verde. Aquí así. ¿Ok? Entonces, estos de aquí, va a ser igual a este de acá. Este pedazo va a ser igual al pedazo de aquí. Este pedazo va a ser igual al pedazo de aquí. Y este pedazo va a ser igual al pedazo de aquí. ¿Se dan cuenta? Como cuando tiene una pisa mal rebanada, nos podemos dar cuenta de que hay pedazotes y tiene un gemelo y así. Ah, pues igual a los ángulos. Cuando tengo un ángulo pequeño aquí, y tengo un corte de esta forma, el ángulo que está exactamente opuesto, o que aquí voy a dibujar, digamos, mi espejo, donde es exactamente opuesto. ¿Se dan cuenta? Es un espejo. Igual el de arriba. Si lo borro, este de aquí. Es un espejo ahí. ¿Lo ven? El naranja. Igual este amarillito con este amarillito, y este amarillito con este amarillito. Se ve más pequeño uno, porque no lo estoy alineando perfectamente. Ya si lo alineo bien, ahí cambia la cosa. ¿Ya se dan cuenta? Y listo. ¿Ok? Entonces, con eso que conocemos de los ángulos, bueno, que no vimos nada, más o menos cómo están compuestos. Ahora bien, sigue lo siguiente. Ya sé cómo están compuestos los ángulos. Entonces, si se dan cuenta, aquí formo triángulos, ¿verdad? Se forma un triángulo aquí, y se forma un ángulo acá, que es la mitad, o podría parecer que es la mitad de beta. Y así sucesivamente los demás ángulos, ¿no? Y si se dan dando cuenta, aquí son 90, 90, 90, y 90. Y 90 por 4 son 360, y aquí es como si hubiera un ciclo completo, pero está completo. Y estos juntos te van a sumar los 360, ¿no? ¿Dudas hasta aquí con lo que es polígonos y todo eso? ¿No? No. No. Está fácil, ¿no? ¿Alguien me va a dar por el chat? Ahí no puedo verlo. Ah, no. Mi imaginación. Y listo, chicos. Hasta aquí vamos a darle el día de hoy. ¿Ok? La siguiente clase vamos a continuar con lo que son poligonales, sus ángulos internos y externos, que son lo que los componen. Y listo. Continuaremos con la perpendicular y paralelismo entre rectas, que son cortadas, y veremos también lo que son ángulos, ¿no? Pero antes de eso, acabamos de ver los ángulos con poligonales. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Solamente les envío una tarea? Sí. Ok. Más tarde les envío el video de la clase 5 y el video de la clase de hoy, ¿ok? Se me amontonó un poco, pero no pasa de hoy, ¿ok? Hoy les voy a dar todo lo que tengamos pendiente. Bye. Sale, chicos. Cuídense mucho. Tomen algo que es un calor. Nos vemos el siguiente martes a las once y media. Cuídense. Bye. No hay duda, abandonen el correo. Hasta luego. Cuidan, compañeros. Bye.